Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Mirachi Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso En este caso con un 7-4-12 La verdad que no es un resultado nada abultado Pero lo que si podemos ver Es que todas sus bajas Han sido a la cabeza Ojito a eso porque puede tener Outtime chicos y chicas aunque como digo Han sido 7 bajas Y de hecho la primera ha quedado Wow que spameo de la deagle Y le ha metido esa bala Veremos como digo Porque quedarse en el primer bando Ahora va Vamos a ver ahí no conecta Ahora va 3-2 que no es un resultado tan malo Así que chicos vamos a ver Que es lo que hace Que tal estáis Bienvenidos al nuevo episodio de Cazando hackers Ya no se ni cuanto llevamos Me parece que 100 Va de 110 creo Ya he perdido la cuenta realmente Y nada Novedades como sabéis Mapa de gastos Lo han confirmado Ya está en el circuito oficial Por cierto vaya cabeza Ahí a lo mejor con el scout Veremos Veremos chicos Ahí le pega el primer tiro Ese no conecta Vamos a ver Uff Warhack dudo que tenga Por lo que acaba de hacer Ahí ha tenido Muy mal timing Justo cuando aparecía El CT Ha acabado con él Y tan solo queda una persona De hecho Uno de su equipo Lleva Lleva El revolver Cosa que me hace Muchísima Muchísima gracia ¿Quién usa el revolver A día de hoy? Nadie lo usa Bueno ahí le tiene en medio Acaba con él Vamos a ver más ronditas Pero no sé No parece que lleve Nada La mira Que es una cosa que suele fallar En los cazando hackers La veo que La lleva en la altura correcta Vamos a ver ahora Cómo lo hace Como digo Lo único que me ha parecido raro Ha sido ese tiro que ha metido Pero más allá de eso Con el scout Por cierto La escopeta que estáis viendo En flute Es la escopeta Que más de moda Está ahora mismo De momento No sé el motivo Me gustaría investigarlo Si queréis que lo investigue Decídmelo en los comentarios Pero En la drinkhack De Marsella Todos los profesionales Usaban esta escopeta Mira Ahí le tiene No ha conseguido Conectar la bala Cosa que como digo Es una auténtica barbaridad ¿No? Todo el mundo usaba la mag Normalmente también En posiciones Como Bueno salto Como esto Que ya nadie la usará Y ahora Por ejemplo No sé a quién vi Me parece que fue Magix Que se hizo un 3K Con esta escopeta En nu Que justo cubriendo La caseta ¿No? Que tenemos en la bomba De A Si no me equivoco La bomba de B En la de abajo Mirad Ahí tiene a uno No sé como este tío Tiene tantos pesos Sí O sea Que pues Aro Como apunta Apunta Muy muy mal A no ser Wow 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 Es que Es lo que os digo Tío Este tío Es raro Porque Es Malo Pero de repente Mete unos tiros Getelita Y ese tiro No sé Si lo podría ver Uff Yo estas cosas Ya no me las creo Ahí falla No sé Pero es que no me parece Que tenga auto aim A vosotros ¿Os lo parece? Cierto que mete tiros Muy locos Pero no me lo parece Como digo Hay un par de tiros Si mete otro tiro De esos dudosos Vale Le voy a reportar Pero No Onehack no lleva ni de coña Bueno Y ahora va con la P90 O sea Ahora decidió coger la P90 Vamos a ver lo que hace con ella A lo mejor le han reportado Por esas balas que mete ¿No? Vamos a ver si el humo Es Ese humo Supongo que es el de CT Creo que está mal tirado Si va CT Creo que está mal tirado Mira esa esquina Que no tiene No tiene sentido alguno Haber mirado esa esquina Sigue con la Scout Es que fijaros Yo creo que no le voy a reportar Pero el porcentaje De gestos Es ridículamente alto O sea De sus 12 bajas Me parece que serán 11 Las ha hecho a la cabeza A ver si lleva la Scout Es donde te deja apuntar Porque como digo Como no le des un disparo A la cabeza Simplemente le dejas tocado Y en ese tiempo Te da tiempo Al enemigo A rematarte Está aguantando el pixel Bueno ahí vemos que Se cuela la zona de Iniesta O la de Run Como queráis llamarla Supongo que acabarán Con ese CT Ya Justo le estaba dando Es que le dan tiempo Ahora por ejemplo Le ha dado perfectamente Tiempo a apuntar No ha sido un tiro loco Vamos a ver ahora Con el AVP Mirad Tiene uno en corta Además va a perder la partida Pero veis Hay tiros Que no sé Si es el modo este Del Pues el modo repetición La demos Pero ahí No sé Es como que parece Que sí que lleva Autoine Pero No sé A lo mejor No sé Como digo Ahí le ha dado Tiempo perfectamente A apuntar Tiene uno a la derecha Supongo que se lo habrán dicho Situación de 4 para 2 Supongo que esta ronda Va a ser Para los terroristas Y aquí va a acabar El reporte Supongo Vale Vamos a ver si consigue Ahí te la uno Es que yo diría Tío Que sí lleva Autoine Pero es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar Porque como digo Hay muchos de los tiros Que ha metido Que le han dado Tiempo a apuntar De sobra Como digo Tengo dudas En el tema de Aime A lo mejor vosotros Si lo veis a cámara Muy lenta Lo podéis apreciar Pero yo creo Que no lleva nada Así que chicos Primer sospechoso Ha estado bastante entretenido Vamos a abrir cajas En este caso Van a ser 9 Como siempre Recordad que si apoyan Muchísimo esta serie Abriré cajas Entre sospechosos y sospechosos Esperando Que nos toquen Esos guantes Solo me ha tocado Una vez un cuchillo Que fue cuando hice Ese capítulo especial Número 100 Y no me han tocado Ninguno guantes más Y ahora Entre que no abro cajas Evidentemente Porque ya no tengo Tanta disponibilidad De poder hacerlo Pues La cosa va a estar Muy muy difícil Vamos allá Con esta última caja Y nada chicos Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De caché Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso En este caso Con un score Con un Bueno Resultado Como veis Muy abultado Ya que en este caso 24-13 Bastante Como digo Más abultado Que en la anterior Primera ronda Que le hemos visto Hacer de todo El sospechoso Ha empezado a matar Cosa mala Lo hemos visto Una mierda Vamos a seguir Chavales Vamos a ver Si aquí podemos Ver más cosillas De momento No están entrando A la bomba de A Le tienen miedo A lo mejor Lleva algo Sabe donde defiende Y por lo tanto No atacan ahí Tan solo queda Una persona Que está en bomba de B Bomba caída Con un MP7 Muy complicado Vamos a ver Si conecta esa peña De hecho Está en Diana Le habrán dado el golpe A ese disparo Eh Si eso no lo hubiera hecho Consiguen Acabar con él O sea Este tío Como que va Con exceso De confianza Vamos a ver Si es Porque es bueno O por el contrario Porque Va cargado Sigamos Sigamos Viendo Ay Mapa de caché Era uno de los mapas Que estaban En los boletos Para ser cambiado Yo desde que Metieron Actualizaciones Ya pensé Que no Por lo tanto Solo pensaba En Mirage Como esto La verdad Que me sorprendió Bastante Pero bueno Como sabéis Esto es realmente A lo que más afecta Es a los equipos De competitivo Me explico Había equipos Que el mapa El mapa de conversión Era uno Creo que lleva Warhack Por algo que acaba De hacer Creo que lleva Warhack Por algo que Vamos a ver Ahora Pero si tengo Que apostar Lleva Warhack Lo que acaba De hacer Ha sido Como mirándole A través De la pared No había Nadie En main El pico Que ha hecho Ha sido Bastante raro Mira y ahora Cuando va A ver Va de hacia Esto es un cachón De holoco Bueno sigamos viendo Vale Vamos a ver aquí A ese le ha visto Que tiene debajo Tan solo quedan dos El de side Que está muy tocado Y el de highway Que consigue Acabar con él Warhack Lo que hemos visto antes Es composición De tres avp Es un nuevo meta En caché Como estáis viendo No es broma Yo en caché Recomiendo llevar Una o como mucho Dos Si tuviste Es que A ver Realmente Se puede llevar Tres pero es complicado Me refiero En B A mi me gusta O sea Yo es que soy un avp Que en caché Puede estar en cualquier lado Puede estar tanto en medio Como en B Como en A A mi lo que me gusta Hacer con el avp En A Es pecar rápido Por la zona de main Y luego darme la vuelta Si consigo baja Y Siempre como Le digo a mi compañero Tiene más una flash En cuanto pegue el primer disparo Y Bueno Es que Yo os juro por Dios Que creo Ojalá Es que Realmente no están atacando Por su lado Y no se puede saber Si lleva guaja Pero yo es que Me la Estoy En plan A un 60% O sea Pienso más que sí Que no Hola Espero que queden En rondas A esta Esta la ganan Uy de hell Es que Vaya mierda De overwatch Este overwatch Ha sido realmente Una mierda Por el sentido De que no le estamos Viendo hacer nada Por cierto Hay uno de su equipo Que lleva 46 frags Hola 46 frags Luego este 25 Luego el resto nada De 7x El 85% Ha sido A la cabeza Parece ser Que hay un Terrorhold De and on main Por lo tanto Van a entrar en B No Rotando hacia la zona de medio Hay tres personajes Dan en CT No hay ninguno De los CT Que están cubriendo Inside De hecho Se está rotando El número 7 A ver si es el Delta No lo puedo saber No Va cargado Yo creo que va cargado Por lo que acaba de hacer Ahí Voy a verla De nuevo Yo solo Tranquilamente Y ahora os digo Vale Pero yo creo Que lleva a Warhack Ahora lo vemos Vale chicos Escuchándolo Tranquilamente Ha dado Varios pasos El AVP Por lo tanto Sabía Que venía No puede decir Que lleva mierda Así que Les voy a marcar También Que no lleva No lo puedo decir Lo he estado Viendo tranquilamente Como digo Tengo la repetición El último sospechoso Darme algo bueno Por favor Que esto no va a pasar Antes Vamos a ver Vamos a ver el siguiente Tercer y último Sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Office Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso En este caso De momento Recibir una bala Que era de un colateral Acaba de caer Sigamos viendo Porque esto Pinta Entretenido Al menos Nos han tocado Mapas variados Cosa que agradezco Un montonazo Y vamos a ver De momento Aquí no ve Absolutamente A nadie El otro equipo Lleva una peroventa El En este caso Sospechoso Le está oyendo Vale Le mete la bala En la cabeza Le da a su compañero Y le matan Por la espalda Como estáis viendo Tres AWPs Ahora Este es el mapa De las AWPs Juraría Que nunca He jugado Un mapa En plan De competitivo En office A lo mejor Casual Si lo he jugado Cuando empecé Pues eso No va a empezar En content Pero en este caso Aquí no Bueno Vas a seguir Viendo Ahí parece Que ha mirado A través de la pared Intenta meter Ese AWABAN Que no creo Ni que sea AWABAN Porque con la pared Que hay en medio Lo dudo muchísimo Pero eso ha sido Rarísimo Ha habido como un momento Que si parecía Que estaba mirando A través de la pared Lo que está haciendo Está mirando Muy al sol Es raro Ese tío yo creo Que si lo lleva Espero no equivocarme Porque siempre digo Que si lo lleva Y después No voy diciendo que no Vamos a ver Pues con la calma Está puseando Vamos a ver aquí Vamos a ver si ahora Gira a la derecha Fijaros Fijaros Yo creo que sabe Perfectamente Le está mirando Es que le está mirando O sea Estás apuntando A una escalera Este tío tiene que llevar A Wallhack Por huevo ¿Por qué apuntas A una escalera Hippie colgado? O sea No tiene sentido ¿Qué hace? Este tío Este tío está más perdido Que un chino en cuenca No sabe dónde ir No sabe Madre del amor hermoso Están sacando A sospechos O sea A sospechos Madre mía Al prisionero Imaginaros que Que los hackers Fueran los En fin Se me ha balado ya Vamos a ver Qué es lo que hace O cómo lo hace Se lo va a encontrar De hecho Ahora sí Lo está oyendo Lo está esperando Este tío tiene que llevar Wallhack Para mí Este tío lleva Wallhack Sigamos viendo Porque es que Hace unas cosas Rarísimas O sea Lleva Wallhack Y no sabe jugar Fijaros aquí Le va a apuntar De primeras Ahí lo lleváis Y Autwine También lleva Porque ese tiro No se lo cree Ni él Vamos Me juego Un huevo Y parte del otro Hombre También decir Que sus amigos No ayudan mucho Cuando les están Todo el rato Dejando Tocado Yo tengo amigos Así Y ojo A lo mejor Se las llevan Yo es que creo Que ni se conoce El mapa Tío Está dudando Todo el rato Que hacer Es que Los está mirando A través de la pared O sea Este tío lleva Tanto Wallhack Como Autwine Los está todo el rato Mirando a través De la pared Pero de una forma Súper descarada Vamos a ver aquí Ya verás como va a dar cabeza Bueno Ahí le están viendo ¡Le están viendo! Le podía haber dado la cabeza Chicos Le podía haber dado la cabeza Bueno Por cierto Hay uno del otro equipo Que lleva El au A ese por favor Mátale Vamos a ver ahora Le tiene ahí Le está viendo Pero me parece Que tiene uno detrás En fin Chicos Aparte Le está haciendo Vale Ahí le da El primer tiro Está a 12 de vida No Realmente El único Wallbang que había Era la cristalera ¿No? No entiendo Por qué ¿Por qué le ha dejado A 12? Le debería haber matado Pienso yo ¿No? Vale está haciendo Está muy tocado Supongo que va a morir A no ser que empiece a dar saltos Y peonzazos Voy a esperar A ver si mismo Ya sabéis como va eso Pues sigamos viendo Como veis de nuevo La escopeta esa Aunque aquí Supongo que Que dará igual Porque el nivel No aparece del todo alto Pues está empezando A ver un montón de gente Se está poniendo nervioso Van 1, 9 Pero tampoco Es que le esté haciendo Muchas bajas ¿No? Uno de su equipo Lleva 17 Otro equipo Lleva 10 Pero a pesar de eso O sea Se le nota Una barbaridad Lleva hacks Este si puede decir Chavales que 100% Lleva hacks Está esperando Todo el rato A ese tío Que ni le veía Evidentemente Lleva Evidentemente Lo que más A lo mejor Podéis haber visto Es el outwine Pero también Lleva warhack Como digo Chicos Vamos a abrir Las últimas cajas Ha sido un Cazando hack Bastante entretenido La verdad Un par de sospechosos Que la duda Estaba ahí Y este último Que como digo A lo mejor Alguna gente No la podría Haber Visto De todo bien Pero pienso Que ha sido Algo fácil También Chicos De corazón Muchas gracias Por el apoyo Esta es una serie Que como sabéis La tengo muchísimo aprecio Así que espero Que os haya encantado Que reventéis El botón de like Y nos vamos a despedir Con esta última UMP Chicos De corazón Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente episodio Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!